Eres tú mi señor, el amor que anhelé para mí Eres dulce esperanza, que cambió mi amargo destino Eres la medicina que curó mis heridas ¿Qué más pido en la vida? Si contigo ya todo lo tengo Las tristezas del alma una vez que se fueron ya no volvieron Porque llegó la calma y solo de tu amor es que yo dependo Que me falte el aire, que me falte el alimento Que me falte una y mil cosas pero no tu presencia Si no encuentro amistad, si en el mundo no hay sinceridad Nada importa si en la vida es tu amor lo que quiero Si se van mis fuerzas, me abandona el aliento Que se vayan las virtudes pero nunca tu presencia Si tú vas conmigo, no hay montaña alta, no hay fronteras No hay infierno que consuma este amor tan inmenso Por eso necesito que en tu presencia viva siempre dentro de mí Nunca me alejaría De tu mirada pues sin ti me moriría Por eso necesito que en tu presencia viva siempre dentro de mí Nunca me alejaría De tu mirada pues sin ti me moriría De tu mirada pues sin ti me moriría Eres la medicina que curó mis heridas Que más pido en la vida, si contigo ya todo lo tengo Las tristezas del alma una vez que se fueron ya no volvieron Porque llegó la calma y solo de tu amor es que yo te vendo Que me falte el aire, que me falte el alimento Que me falte una y mil cosas pero no tu presencia Si no encuentro amistad, si en el mundo no hay sinceridad Nada importa si en la vida es tu amor lo que quiero Si se van mis fuerzas, me abandona el aliento Que se vayan las virtudes pero nunca tu presencia Si tu vas conmigo, no hay montaña alta, no hay fronteras No hay infierno que consuma este amor tan inmenso Por eso necesito que tu presencia viva siempre dentro de mí Nunca me alejaría de tu mirada pues sin ti me moriría Por eso necesito que tu presencia viva siempre dentro de mí Nunca me alejaría de tu mirada pues sin ti me moriría Sin ti me moriría Sin ti me moriría Es mejor una relación con Dios que una vida religiosa dice tanto Donde mucho mucho se habla de amor Pero solo son palabras de los labios No basta con decir yo soy cristiano Si mi pobre corazón odia a mi hermano Seré solo como Simba lo que suena Será triste ver que no valió la pena Se puede ser muy consagrado al Señor Al acosarme solo meditar en Dios Al apuntar el alba hacer una oración Ser quien hable más lengua en la congregación Ser el que se congrega toda la semana Ser quien leyó la Biblia sin faltarle nada Ser fiel en cada voto si es dulce ofrendar Pero si no tengo amor yo no soy nada Yo no soy nada Si al indigante que se anda en su mano doy una boneda Pero a mi hermano no le determino me causa una pena La otra mejilla ponle dice Cristo no que resintiera Yo no soy nada Si practicando la justicia pago y hasta prestaría Pero si miro que mi hermano triunfa me produce envidia Mi corazón de escoria está cargado Se le olvidó amar y perdonar Yo no soy nada si no amo Si no perdono nada seré Rompo el silencio que he guardado Y con mi hermano reconciliaré Yo no soy nada si no amo Y como un niño debo ser Que ayer pelearon enfadados Su corazoncito y todo lo olvidado Y nuevamente son amigos otra vez Se acercaba Pedro y pregunta al maestro ¿Cuántas veces debo perdonar mi hermano? Siete veces y contra mi la pecado Jesús responde siempre que sea necesario No basta con decir yo soy cristiano Pero aquel que se cayó no das tu mano Lo señalas, lo criticas y lo alejas Que no falle dijo Cristo envía la piedra Después de haber bautizado el apóstol Juan Tener cuarenta años sirviendo al Señor Un buen cargo de olor, gran logro espiritual Muy fino de corbata, smoothing, costa azul Se piensa en el enfermo en nombre de Jesús De la iglesia de más dones tal vez seas tú Quien ayuna, quien vigila horas sin cesar Pero si no tengo amor yo no soy nada Yo no soy nada Si compartiera el pan con el hambriento Que ya casi muere Pero en mi pecho muy dentro, muy dentro Un orgullo crece Que por encima el hombro me hace ver Aquel que poco quiere Yo no soy nada Que amor predico y por todo el mundo Llevo este evangelio Si no practico el santo amor de Cristo Yo no voy al cielo Viaja al Calvario y ven morir a Cristo Perdonando la humanidad Yo no soy nada Si no amo Si no perdono nada Seré Rompo el silencio que he guardado Y con mi hermano reconciliaré Yo no soy nada Si no amo Mi corazón Con marchito es Voy al taller de Cristo y clamos Porque es mejor doblegar el orgullo Que perder la relación con él Con él Que unavailCось Quiero recordar que quiero Quiero que tenga tierra Un�� Paso Quiero Quiero ganar Cuiero Quiero 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 Hoy vengo a cantar esa canción, vengo a cantarle a mi Señor Al que salvó un día mi alma Siendo yo un pobre pecador, Él con su sangre me lavó Dándome así su eterna gracia Siendo yo un pobre pecador, Él con su sangre me lavó Dándome así su eterna gracia Qué bueno es mi Señor, a Él la gloria doy Siento su gran poder, aquí en todo mi ser Soy bautizado en el nombre del Señor Jesús Siento el poder llenando todo mi ser Soy bautizado en el nombre del Señor Jesús Siento el poder llenando todo mi ser Yo te invito amigo a que te alejes del pecado Para que puedas vivir con Jesucristo El mundo nada ofrece, todo, todo es pasajero Ven a Cristo y serás un nombre nuevo Y así podrás cantar junto conmigo esa alabanza Y adorar al Salvador de nuestras almas Qué bueno es mi Señor, a Él la gloria doy Siento su gran poder, aquí en todo mi ser Soy bautizado en el nombre del Señor Jesús Siento el poder llenando todo mi ser Qué bueno es mi Señor, a Él la gloria doy Siento su gran poder, aquí en todo mi ser Soy bautizado en el nombre del Señor Jesús Siento el poder llenando todo mi ser Qué bueno es mi Señor, a Él la gloria doy Siento su gran poder, aquí en todo mi ser Soy bautizado en el nombre del Señor Jesús Siento el poder llenando todo mi ser Soy bautizado en el nombre del Señor Jesús Siento el poder llenando todo mi ser 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 Solo tú dices una madre en un velorio Ya no llores, solo tú Solo tú abre la de ensamar para que tu pueblo Cruce, solo tú Solo tú son algunos panes y unos pesos Alimentaste a gran multitud y a los pescadores Diste la clave Convertiste el agua en vino y en un pollino Entraste a tu pueblo, tú el rey de reyes Rey de reyes, Dios de Israel Solo tú dices tus pecados son perdonados Y aquella cárcel tembló y las puertas Todas se abrieron con tu poder Él es el único, el más grande, el soberano, el general El sempiterno, Dios de dioses, eres Jesús, eres real Eres el ángel, el estromega, el omnisciente, el gran Jehová Omnipresente tu virtud no las alcanzaré a comprar Dueño, dueño de todo lo que respira De todo, todo lo que se mueve Y de lo inerte dueño también Dueño es mi padre de la plata y el oro Del más escondido tesoro Son pertenencias de nuestro rey Él es el único, el más grande, el soberano, el general El sempiterno, Dios de dioses, eres Jesús, eres real Él es el ángel, el estromega, el omnisciente, el gran Jehová Omnipresente tu virtud no las alcanzaré a comprar A comprar Amnipresente tu virtud no las alcanzaré a comprar Amnipresente tu virtud no las alcanzaré a comprar Solo tú elegiste el vientre y te engendraste para nacer Solo tú, solo tú cubriste tu pueblo con una nube del sol en el desierto Solo tú mostraste justicia con un diluvio y desde el cielo hiciste llover fuego contra Sodoma y Gomorra Solo tú del barro a tu semejanza no creaste si una mujer también formaste Diste al soldado su oreja mocha Solo tú das tu vida y la tomas resucitando Solo tú sabes que estoy pensando y si hablo en lengua es por tu poder Él es el único, el más grande, el soberano, el general, el sempiterno, Dios de Dioses Eres Jesús, eres real Eres el alfa, el extra omega, el omnisciente, el gran Jehová Omnipresente, tu virtudes no las alcanzaré a contar Dueño, dueño de todo lo que respira, de todo, todo lo que se mueve Y de lo inerte dueño también Dueño es mi padre de la plata y el oro, del más escondido tesoro Son pertenencias de nuestro rey Él es el único, el más grande, el soberano, el general, el sempiterno, Dios de Dioses Eres Jesús, eres real Él es el alfa, el extra omega, el omnisciente, el gran Jehová Omnipresente, tu virtudes no las alcanzaré a contar A contar Amén 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 Para ti, el mal no puede resistir, cuando tu nombre es adorado, todo tiembla, todo huye, tu pueblo lo ha declarado. Hay sanidad, en el nombre de Jesús en Nazaret, que hay libertad ante toda potestad. Mi liberación, por la sangre que el Cordero derramó, mis pecados perdonados, por su llaga fui curado. Por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor. Por amor, por amor. Nada puede detener, las alabanzas de tu pueblo, que se eleva como el águila hacia ti. Para ti, el mal no puede resistir, cuando tu nombre es invocado, todo tiembla, todo huye, tu pueblo lo ha declarado. Que hay sanidad, en el nombre de Jesús en Nazaret, que hay libertad ante toda potestad. Y en el nombre de Jesús en Nazaret, que hay libertad ante toda potestad. Y en el nombre de Jesús en Nazaret, que hay libertad ante toda potestad. Por la sangre que el Cordero derramó, mis pecados perdonados, por su llaga fui curado. Por la sangre que el Cordero derramó, mis pecados perdonados, por su llaga fui curado. Por la sangre que el Cordero derramó, mis pecados perdonados, por su llaga fui curado. Por la sangre que el Cordero derramó, mis pecados perdonados, por su llaga fui curado. Por la sangre que el Cordero derramó, mis pecados perdonados, por su llaga fui curado. Por la sangre que el Cordero derramó, mis pecados perdonados, por su llaga fui curado. Por la sangre que el Cordero derramó, mis pecados perdonados, por su llaga fui curado. Por la sangre que el Cordero derramó, mis pecados perdonados, por su llaga fui curado. Tómalo como una serenata Recibelo como dedicatoria Pero ante todo quiero que lo guardes Dentro, muy dentro de tu corazón Unidos violines y guitarras Tenemos el gusto en presentarte Al amigo que salvó mi alma Y en esta hora querido hablarte Hola soy Jesús de Nazaret Las 24 horas pienso en ti Sufro tanto, yo te veo sufrir También lloro cuando haces el mal Sufro tanto, yo te veo sufrir También lloro cuando haces el mal Yo soy aquel Que entregue mi vida En un madero para darte salvación Y si me entregas Soy tu alma rendida Cambiaré tu vida Te daré una herencia Más allá del cielo Una hermosa mansión Música Música Como ves mi Cristo con su amor Música Música Es padre de padres y es mi hermano El único que puede curarte Si en esta hora crees a mi Señor Hola, soy Jesús de Nazaret Las veinticuatro horas pienso en ti Sufro tanto, yo te veo sufrir También lloro cuando se hace el mar Sufro tanto, yo te veo sufrir También lloro cuando se hace el mar Yo soy aquel que entrega mi vida En un madero para darte salvación Y si me entregas hoy tu alma rendida Cambiaré tu vida, te daré una herencia Más allá del cielo una hermosa mansión Yo soy aquel que entrega mi vida En un madero para darte salvación Y si me entregas hoy tu alma rendida Cambiaré tu vida, te daré una herencia Más allá del cielo una hermosa mansión Algo muy grande está por suceder Y el mundo entero va a estremecer Será la noticia más impactante Que llenarán, que llenarán Que llenara de asombro a la humanidad Que nunca quisieron aceptar a mi Cristo Le dieron la espalda de él, se olvidaron Pero ya no habrá nada que hacer Cristo vino ya, la iglesia ya se fue Gritaré, gritará la gente con grande dolor Y yo que tuve tanto tiempo De buscar su presencia y consagrarme a él Mi tiempo yo desperdicié Y ahora ya no hay nada que hacer Dios mío, ¿por qué yo no te busqué? Yo no te busqué Examina mi hermano tu vivir Si tú estás preparado para irte con él Porque el que no esté listo en ese instante Será muy lamentable, aquí se quedará Oremos y velemos Oremos y velemos porque no sabemos El día ni la hora en que el Señor vendrá Prepárate que Cristo cerca está Pronto él vendrá Y no tardará Empuña la bandera de la salvación Y yo que tuve tanto tiempo De buscar su presencia y consagrarme a él Mi tiempo yo desperdicié Y ahora ya no hay nada que hacer Dios mío, ¿por qué yo no te busqué? Y yo que tuve tanto tiempo De buscar su presencia y consagrarme a él Mi tiempo yo desperdicié Y ahora ya no hay nada que hacer Dios mío, ¿por qué yo no te busqué? Yo no te busqué Yo no te busqué Yo no te busqué Yo no te busqué ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Oh, qué noche tan hermosa! ¡Oh, qué noche tan preciosa! Junto con todos los tuyos, te venimos a felicitar Hoy por ser tu cumpleaños, hoy por ser tu cumpleaños Tus padres y tus hermanos han venido para festejar ¡Ay, qué alegría nos da el Señor! En esta vida, todos unidos, den un aplauso Por ser el día de tu cumpleaños ¡Qué bonito, qué bonito es vivir con Cristo! ¡Qué bonito, qué bonito es caminar con Él! ¡Feliz! ¡Feliz! El Señor Jesús del cielo Se ha iluminado tu sendero Es lo que todos deseamos Por ser un día de felicidad Los pajaritos también cantan Elevando al cielo sus alabanzas Pidiendo a Dios que te bendiga Y que goce siempre de prosperidad ¡Ay, qué alegría nos da el Señor! ¡Ay, qué alegría nos da el Señor! ¡En esta vida, todos unidos, den un aplauso! Por ser el día de tu cumpleaños ¡Qué bonito, qué bonito es vivir con Cristo! ¡Qué bonito, qué bonito es caminar con Él! ¡Cumpleaños feliz, te deseamos a ti! ¡Que el Señor te bendiga! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti, que el Señor te bendiga! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! Alabar al Dios de los cielos, alabar con salterio y arpa Alabar al que hizo la tierra y del polvo al hombre formó Alabar al criador de la vida porque un día tu alma salvó Alabarle por sus proezas, alabar su inmensa grandeza Alabarle con voz de trompeta y grita que victoria nos da Alabarle y todo que respira, proclamar que el Redentor vivo está Alabar, alabar, alabar al que hizo la tierra y del polvo al hombre formó Alabar al criador de la vida porque un día tu alma salvó En saltar, en saltar, en saltarle con voz de trompeta y grita que victoria nos da En saltarle y todo que respira, proclamar que el Redentor vivo está Alabar al Dios de los cielos, alabar con salterio y arpa Alabar al Dios de los cielos, alabar con salterio y arpa Alabar al que hizo la tierra y del polvo al hombre formó Alabar al criador de la vida porque un día tu alma salvó Alabarle por sus proezas, alabar su inmensa grandeza Alabarle con voz de los cielos, alabar con salterio y arpa Alabarle con voz de trompeta y grita que victoria nos da Alabarle y todo que respira, proclamar que el Redentor vivo está Alabar, 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 alabar al que hizo la tierra y del polvo al hombre formó Alabar al alabar al creador de la vida porque un día tu alma salvó Alabar al alabar al creador de la vida porque un día tu alma salvó Exaltarle y todo que respira, proclamar que el Redentor vivo está Solo tengo una esperanza de estar un día en el cielo junto con los querubines Y alabarle con los santos contemplando su hermosura por toda la eternidad Y por estas calles de oro andar siempre es lo que añoro y alabarle de verdad Y allí con los redimidos alabarle con mi lindo salvo en Padre Celestial Y allí con los redimidos alabarle con mi lindo salvo en Padre Celestial Solo tengo una esperanza de estar un día en los cielos Y encontrar esta alabanza de encontrar esta alabanza Y con Cristo estará allá Tanto tiempo has vivido y al Señor has ofendido y no quieres aceptar Se te hace largo el camino, andas como un peregrino angustiado en la maldad Ven amigo, ven a Cristo, ven a Cristo, ven acéptale conmigo y con Cristo vivirás Ven amigo, ven acéptale conmigo y con Cristo vivirás Solo tengo una esperanza de estar un día en los cielos En tomar esta alabanza de estar un día en los cielos En tomar esta alabanza de estar un día en los cielos Y con Cristo estará ya Y con Cristo estará ya Y con Cristo estará ya Le he contado a mis amigos Que no sé qué es lo que tienes Eres linda, eres tan bella Diferente a las demás Esa hermosa cabellera Sin maquillaje eres pura Yo quisiera ser tu novio Dame la oportunidad Lo siento tú no sabes Que mi vida pertenece al Rey Supremo Que entregó todo por mí Que si soy bella es porque Él me ha transformado del pecado Me ha limpiado, me ha llevado a su red Entonces yo me entrego Me compraré una Biblia También iré a los cursos Y cambiaré por ti Te llevaré a la luna Te bajaré una estrella Te daré lo que quieras Serás feliz, feliz Si lo haces por mí Vas a fracasar En Cristo soy feliz No quiero nada más Si abres tu corazón A Jesús el Señor Como yo canto Tú cantarás Que yo no cambio por nada Por nada el Señor Si eres todo mi amor Eres mi adoración Que yo no cambio por nada Por nada el Señor Si eres todo mi amor Eres mi adoración Mi adoración Mi adoración Porque Cristo es incambiable De mi ser y en mis amigos Tú no me recibes flores Rechazas mi invitación E ignoras mi serenata Porque eres dura conmigo Yo no te despierto nada Si soy pinta y elegante Dime nena ¿Qué te pasó? Lo siento No quiero nada contigo Porque qué comunión Tienen las tinieblas Con la luz Yo siempre te veré Como un amigo Somos como agua y aceite Mis ojos son de Jesús Yo quiero confesarte Que escuchando al pastor Extraño me he sentido No sé cómo explicarte Siento en mí algo muy bello De Cristo me hace hablar Hoy quiero ir a los cultos Pero ya no por ti Eso me hace feliz Pues dejaste centrar A Jesús en tu corazón Te trajo paz Tú viniste por mí Pero qué sorpresa Que ahora juntos podemos cantar Que yo no cambio por nada Por nada el Señor Si eres todo mi amor Eres mi adoración Que yo no cambio por nada Por nada el Señor Si eres todo mi amor Eres mi adoración Mi adoración Oh 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 ohило Gracias por ver el video.